Lo pidió el alcalde Marco Bonilla, los cuatro panteones municipales se encuentran ya actualmente listos, limpios de inicio a fin. Nuestras cuadrillas se estarán quedando para poder dar un retoque, un refime para todo lo que es el panteón 1 y 2. Los cuatro están completamente ya limpios. Decirte que de los cuatro panteones municipales estarán abiertos de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde en todo este operativo. Tenemos 70 personas que serán las que estarán limpiando todo lo que es la Feria del Hueso y aquí me gustaría hacer una diferencia, Feria del Hueso y Panteones. Para que se den una idea, el año pasado en todo lo que fue acceso a los panteones se contabilizaron 112 mil visitantes en lo que fue del 1 al 5 de noviembre. Aquí nosotros creemos que vamos a tener un poco más de visitas porque el año pasado el 2 de noviembre cayó jueves, ahora el 2 de noviembre cae sábado. Es por eso que nosotros creemos que vamos a traer mucho más afluencia ya que por ejemplo el año pasado el día 2 de noviembre contamos con 52 mil 331 visitantes el puro día y la verdad que lo más importante para nosotros es que vamos a estar trabajando para poder hacer la limpieza de todo lo que es el exterior del Panteón 1 y 2 donde estará la mayor parte de los visitantes en lo que es el Panteón 1 y 2, Feria del Hueso pero estaremos atendiendo los cuatro panteones municipales. Así los vamos a atender con 30 tambos de basura que se encontrarán a Feria del Hueso así como 15 contenedores de un metro cúbico adentro de los panteones. Además de esto, recordarles que todos los años nosotros facilitamos lo que son sillas de ruedas para las personas que no puedan ingresar hasta lo más adentro del Panteón. La Asociación Ruedas por la Humanidad nos está facilitando estas sillas de ruedas y podrán ser adquiridas o solicitadas en el Panteón 1 con una credencial con fotografía. Así también ya estamos poniendo en marcha lo que es el código QR que eso lo redirecciona a una página de internet en donde se hará mucho más fácil la ubicación de nuestros seres queridos, en qué patio, en qué fila, en qué fosa están nuestros seres queridos y bueno eso para nosotros es muy importante poder decirles a todos ustedes que estamos completamente listos secretarios con todos los cuatro panteones limpios, a su vez también pues bueno hemos estado prestando el servicio de limpieza en algunos de los panteones rurales como lo es el Charco y el Saus para poder dar a esta fecha tan importante el realce que se requiere. Estaremos totalmente al pendiente y nosotros estaremos días previos al 2 de noviembre en todos los panteones así como también.